Y ahora si Juan Rita, se prendió la fiesta, con tu grupo Horizontes en mi tierra Pero me quieres Juan Rita, sabiendo que yo era tuyo, hasta padrino a tu cielo, para ser mi muchachita Oye mi amor, pero tu me decías que me amabas Ahora sales con el cuento, que no has dormido conmigo, ahora sales con el cuento, que no has dormido conmigo Así me dices Juan Rita, por eso soy solterito, así me dices Juan Rita, por eso soy solterito Un saludoso muy grande allá, en Norteamérica para la familia Pogadilla, calle y toda su vallada Porque no me aprovecho, recordándome el pasado Porque no me aprovecho, recordándome el pasado Tomando unos traguitos, y una paranda de gusto Tomando unos traguitos, y una paranda de gusto Venga sentemos el chucha aquí, tomando unos traguitos Venga sentemos el chucha aquí, tomando unos traguitos Por eso soy solterito, no tengo ningún apuro Por eso soy solterito, no tengo ningún apuro Y como lo bailan, como lo gozan Que bonito, que bonito Y dándose la vueltecita Música Música Ahora sales con el cuento, que no has dormido conmigo Ahora sales con el cuento, que no has dormido conmigo Así me dices Juan Rita, por eso soy solterito Así me dices Juan Rita, por eso soy solterito Música Claro que sí, para eso soy solterito Y no tengo ningún apuro Hola mi compadre, venga, echémonos una copita Música 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 Música